¿Qué es lo que yo le dije en el primer tiempo? Posiblemente nos falta todavía el trabajo clave, que es el trabajo de la velocidad y el cambio de ritmo, que todavía Alfredo Boer no lo puede realizar porque no queremos acelerar los tiempos. El hecho de jugar más arriba, más cerca del área, tengo posibilidad de encontrarme más seguido con el gol. La verdad que me siento muy cómodo y en cuanto a lo que me falta, yo pienso que el hecho de trabajar a un vino, que es un gran motivador, me va a ayudar como para poder volver a, primero, a tratar de lograr un buen estado atlético que hace casi dos años que no, una pretemporada, y después a tratar de volver despacito. Bueno, nerviosismo porque yo quería que controlen más la pelota en la mitad de la cancha. Bueno, y tampoco desarmarse porque Boca ha perdido partidos por irlo a buscar. Yo conversé con ellos que es un equipo muy honesto y en el fútbol hay que ser un poquito más vivo. O sea, en un partido uno a uno, más o menos parejo el partido, hay que regularse en la parte táctica, porque si uno se desarma puede perder de contragolpe. Entonces yo lo que trataba era eso, que se junten para tocar, pero que no se desarmen, que no se desarmen en lo táctico porque en un contragolpe posiblemente perderse un partido. Yo creo que mejoró Racing. Tuvimos mala pelota, la cuidamos más, no dividimos tanto. Y ya se notó que hoy, en varios pasajes del partido, fuimos protagonistas. Y estoy conforme, estoy conforme con el equipo y en lo personal muy contento porque después de siete meses de inactividad veo que voy mejorando cada día. Así que la pretemporada que va a empezar fuerte para nosotros, ahora cuando nos juntemos con los otros muchachos en Valeria, va a ser muy importante. Creo que merecíamos un poquitito más. El equipo dejó todo dentro de la cancha y mejoramos con respecto al partido anterior. Bueno, menos mal porque aparentemente, y para gente que sabe de fútbol, había sido la mejor figura de la cancha. No, no, me sentí muy bien. Yo dije en un primer momento que esta pretemporada me iba a venir muy bien para ponerme físicamente porque yo tuve la desgracia de haber tenido doblec una enseguida y me marginó durante cuatro meses. Así que estoy contento más que nada por lo físico. Gracias. 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 Gracias.